El embajador de Estados Unidos en México, el embajador Landau, le puso un estate quieto a Felipe Calderón, que se me hace muy justo, muy necesario y muy importante. Y no solamente es un pleito, vamos a decir, de patio trasero, como decían por ahí, no, es un pleito que me parece que es justificado. Yo considero que en estos momentos no es cuestión de estar recordando lo que pasó. Lo que pasó, desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, ya no lo podemos regresar. No podemos ni siquiera regresar lo que hicimos hace 15 segundos, o 15 milésimas de segundo, o 15, 10 mil millones y más de segundo. No lo podemos regresar el tiempo, va para adelante. Y estar recordando que Calderón fue un mal presidente, pues sí, a lo mejor nos entretiene, a lo mejor nos, pues no sé, nos consuela en algunos casos. Yo voy a decir tres cosas para apuntalar el comentario. Número uno, Calderón fue tan mal presidente que regresó al PRI al poder. Calderón empezó una guerra contra el crimen organizado que se sigue perdiendo. Calderón, junto con otros expresidentes, fue cómplice de actos de corrupción que hoy todavía no se aclaran, como Odebrecht, OHL y muchos más. Esas tres razones serían más que suficientes para que Calderón se callara la boca. Conste que no estoy hablando de la guardería ABC, del conflicto de los jóvenes de Salvacar y muchos otros temas más. No me estoy metiendo en detalles, que son muy importantes, pero no son detalles. Estas tres situaciones debería de darle vergüenza a Calderón a seguir hablando. Sé que su interés es tener un nuevo partido político y, por lo tanto, dinero. Pero me parece lamentable que haya gente en este país que todavía lo defiende. Y eso a mí me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendan. Voy a empezar con un dato que simplemente refleja todo lo que he sustentado, porque yo, digo, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo perfectamente bien de este hombre de Calderón y todo lo que hizo. Y nada más lo voy a decir y voy a citar lo que citan aquí, que es el Inegi. El Inegi reveló una gráfica en donde se da a conocer cómo fue que con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, los homicidios en nuestro país aumentaron en forma considerable. En 1990 se cometieron cerca de 14.000 homicidios. Para el 2011, ya cuando Calderón era presidente, la cifra ya se había duplicado hasta llegar a 28.000. Además, un aumento sin precedente en la historia mexicana tuvo lugar en 2018, uno de los años más violentos en el cual se cometieron 35.000 asesinatos. Y bueno, pues ahí están estas cifras. Aquí está de 1990 a 2018. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, 1990 a 2018. Y ahí están los años, para que vean más o menos lo que es la etapa de Felipe Calderón, para que más o menos lo entendamos. Aquí hay una tendencia, este es 1990, 1991. Hay una tendencia a la baja muy significativa. Aquí estamos en el 2004, aquí estamos en el 2005, aquí estamos en el 2006, aquí estamos en el 2007, 2007, aquí empieza Calderón, él empezó en diciembre del 2006. Y esto es herencia de Calderón, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y ya, después bajadas y subidas con lo que quieran. Pero esta rayita de aquí, y la fuente es Inegi, o sea, la oficial, Inegi, aquí dice Inegi, va para arriba. Para arriba como nunca antes en la historia. Ya después lo que hicieron los demás, pues bien, malo, regular, pues ahí están las consecuencias. Y este sería ya para mí el único, el argumento ya más sólido, que no necesitaría más cosas. Ya con eso es suficiente para mí, para que este hombre, pues muchas gracias, mucho gusto. O sea, si tú tienes en una empresa privada de llantas, ¿Tuviste un director general que vendió menos llantas, lo volverías a contratar? Pues yo ya no. Así de sencillo, yo ya no. Bueno, el caso es que hubo un pleito, tiro, 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 con este hombre, con Landau, que es el embajador de Estados Unidos en México, aquí lo vemos. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, llamó al expresidente a no meterse en la política interna de su país luego de que reprodujo un mensaje de Joe Biden en el que critica la situación de Donald Trump ante la pandemia. Este es más o menos la historia. Aquí están todos los medios que lo reprodujeron. Y aquí está lo que puso en su momento Felipe Calderón, que pues simple y sencillamente es una muestra más. Y aquí, esta es la nota, este es lo que dice Joe Biden, que es uno de los, pues que está tratando de contender contra Donald Trump y que tiene muchas posibilidades. Y Calderón publicó, en tiempos de crisis, un presidente debe calmar y confrontar, mostrar el camino con mano firme y proveer un faro de esperanza al pueblo americano. Donald Trump es incapaz de hacer eso. Y pues ante este tipo de situaciones, le contestó el embajador Christopher Landau, en tiempos de crisis, un expresidente, y aquí recalca expresidente, no tiene por qué meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca, nos toca trabajar juntos. No politicemos a todo, por gracia de Dios. Y aquí hay más datos en relación con este hombre, con Calderón, etcétera, etcétera, que bueno, pues yo no digo, no, no, entiendo que cada quien, pues tiene, pues si lo quieren ver desde el punto de vista positivo, este, cada quien tiene el derecho, pues de defender su, su, su patrimonio, ¿no? Su forma de vida, su trabajo, lo que ustedes quieran y manden. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que Calderón debería de respetar el principio de, pues no te metas con, pues con algo que simple y sencillamente tú lo viviste en su momento y pues no dio resultados. Ahora, hay otro tema que sería más que suficiente para que Calderón callara su boca y es en el sentido de que su mano derecha, bueno, más bien, su mano derecha está detenido en los Estados Unidos por posibles vínculos con grupos organizados y no solamente con eso, porque puede ser que sea un, pues un, una persona que cayó, vamos a decir, en las trampas de la corrupción, lo cual no lo estoy justificando, ni mucho menos. A lo que quiero llegar es que la acusación no es esa. La acusación es que apoyó a un grupo organizado. Y si Calderón no lo supo, entonces es un imbécil, porque su mano derecha le mintió o le vio la cara. Pero como no creo que sea tan imbécil Calderón, porque no lo es, obviamente él sabía. Esa sería la, bueno, con una, con esa razón es más que suficiente como para callarlo. Lo que dijo Landao en el fondo, y no quiero, pues ahora sí que interpretar lo que dijo este personaje, pero lo que le dijo Landao a Calderón es no estamos como para que estemos oyendo tus tonterías y no tienes ningún derecho a estarte metiendo en lo que no debes. Y digo, Calderón, a final de cuentas, es un ciudadano, puede hablar y decir lo que se le pegue la gana, pero lo que me gusta de este tuit, y lo digo en ese tono, me gusta, es cuando pone la palabra ex grande. No le falta el respeto, no le pone ningún apodo, pero lo pone en su lugar. Así que señor Christopher Landao, gracias, habló en nombre de muchos mexicanos. Gracias. Gracias por ver el video.